¡Buenas gente! ¡Bienvenidos una vez más a Vamos a Jugar Sonic Advance 3! En el episodio anterior chicos, nos quedamos en que por fin completamos dos zonas, dos actos de la zona 3, en la cual fueron algo difíciles, pero vamos a la tercera zona, vamos al tercer acto, así que Tails con cuidado, sube, gracias, y antes vamos a este minijuego que es destruir a los enemigos, así que pues vamos en camino, así que 3, 2, 1, ya. Bueno, pues como han estado chicos, yo muy adolorido por la garganta que ahorita me están escuchando, pues me la pasé bien en las fiestas patrias aquí en mi país que es México, ojalá pues los que son de México como se la pasaron, que estuvieron haciendo y todo lo demás, pero les mando muchos saludos a todos los que van a cumplir años hoy, que es miércoles y pues hoy se celebra chicos lo que es el día, ahorita les digo, es el día 19 de septiembre, el día del terremoto de la Ciudad de México que sacudió muy fuerte de 7.8 grados y hace dos años que también sacudió muy fuerte la Ciudad de México y hubo varios desastres entre sí, no podíamos conocerlo entre comillas, pero fue un golpe muy duro que asustó a México, mi país y todo eso, y no pudimos completar los enemigos, como estaba diciendo, fue un golpe muy duro para México, el sismo del 85, aquellos que nacieron en 1985, sintieron muy fuerte el golpe, así que pues no podemos decir que fue un temblor leve, fue un temblor muy grande, que fue a las 7.19 de la mañana y pues mucha gente está asustada y todo lo demás, lo que fue Televisa, Chapultepec se vino para abajo, los de Radio XCW también se vino para abajo y muchas zonas entre sí, pero yo como nací en los 90 no sentí el temblor del 85, no lo sentí chicos, yo no sentí el temblor del 85, yo sentí lo que fue del 2016, sí, fue de hace dos años que tembló aquí en la Ciudad de México nuevamente, pero un golpe tan fuerte que no se podían ni mover las casas ni nada, muchos de los residentes que viven cerca de mi casa, perdieron como un 15% de material valioso, entre sí que pueden ser documentos o cualquier cosa, pero yo les digo, si van a sentir un temblor o cualquier cosa, apaguen todo, apaguen todo lo que sea electrónico para que no vaya a causar un incendio o cualquier cosa, tengan mucho cuidado y pues les digo esto porque sí sentí el miedo yo cuando fue el 2016, sí sentí el miedo y yo estaba trabajando y todavía seguía mi segunda temporada, todavía estaba ese recuerdo mío que me azotó tan duro que no podía ni comer, no podía ni sentir las ganas de vomitar, entre comillas, pero en sí chicos les recomiendo eso, que se cuiden y les den una super provisión de comida, eso les recomiendo y pues como han estado, como les fue en este 15 de septiembre, espero que les haya ido muy bien y yo me la pasé muy bien porque fui a ver el desfile del 16 de septiembre en las calles de 5 de mayo y Tacuba, fuimos allá con mi familia, o sea mi hermano, yo, mi papá y mi mamá fuimos a verlo y me gustó tanto que quiero ir de nuevo a ver el desfile y todo eso y ya vi la llave, por favor Tails agala muy bien, ya agarramos la llave y vamos hacia adelante, pero en sí chicos me divertí lo que fue el 15 y el 16 de septiembre, hubo diferentes personajes históricos de nuestro país que fue Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, en sí fueron bastantes, pero sí me divertí y pues hoy que es miércoles, espero que no haya un sismo fuerte en la Ciudad de México como la vez pasada, eso sí me agarró de improviso porque yo estaba trabajando y todo eso y ya completamos por fin lo que es el acto 3 de la zona 3 de Ocean Base, por fin lo completamos y vamos a la siguiente ronda y como les estaba diciendo yo estaba trabajando y me agarró de repente el temblor ahí pero salí bien temprano, eran como las 2 y 15 de la tarde, me agarró ahí desprevenido el temblor, pero en sí ese minijuego también es opcional chicos si lo quieren agarrar o si no lo quieren agarrar, es un escenario especial en la cual tienes que recolectar 50 anillos, 50 anillos o 90 anillos o las esmeraldas caos o los tweets de Sonic y pues ahí puedes maniobrar entre sí y pues que más estaba diciendo lo del temblor, pues de repente mi jefe me habla y me dice que si yo tuve un accidente o cualquier cosa y le dije no, no me pasó nada, pero varias cosas de su negocio se cayeron entre sí, yo trabajaba en un ciber y fueron como 3 o 4 vidrios que se rompieron, se cuarteó la pared luego se cuarteó un vidrio que estaba en la parte superior de arriba de la PC central y todo eso y no, se vino para abajo y entre otras cosas sí hubo como varios desastres, entre ellos las calles y así y pues allá en la universidad donde estudio, este sí se vino para abajo también lo que fue la biblioteca, la biblioteca de la universidad donde estoy, es la universidad Isel, estoy donde estoy estudiando lo que es cocina, me gusta mucho la cocina y me dieron el día porque iba a trabajar ese periodo, pero cuando fui a la universidad la biblioteca se vino para abajo y todo lo demás y ya vamos a entrar al jefe y pues fueron cosas que me pegaron duro y sí me sentí como olvidado me sentía olvidado, no podía ni hablar, ni podía comer, ni nada, pero sí me sentía asustado chicos ¡Eggman! ¿Qué es eso? Eso es una rana, ¿por qué tienes una rana? por favor, quítate de esa rana, por favor, no lastimes a las pobres ranas porque si no te van a vengar en sí chicos, pues les digo todas las recomendaciones, si va a haber un, si hay cualquier cosa si sufrieron un sismo y todo eso, rectifiquen las llaves de gas, rectifiquen las llaves de agua vean si todo está apagado, si tienen cosas conectadas, desconectenlas para que no haya un incendio y no vaya a ser cualquier cosa, y pues, perdón chicos, es el camión de, es una pipa de agua lo que está sonando, perdón por el ruido, perdón chicos, es que está entrando una pipa de agua es que nosotros no tenemos agua y todo lo demás, y perdón chicos, fue la pipa de agua que se metió dentro de mi calle y todo eso, y pues, ya por fin completamos lo que era eso pero en sí chicos, les doy estas recomendaciones para que estén precavidos, para que no sientan el miedo tengan mucho cuidado con los sismos y todo eso, por eso, el día de hoy que es miércoles 19 de septiembre les digo esto de buena manera, no es por atormentarlos, pero háganlo con seguridad y ya completamos por fin lo que es el jefe de Eggman, ya lo derrotamos y, ouch, eso sí me dolió, pensé que me iba a matar y como siempre Eggman dice, su típica frase es ¡Págaras por esto Sonic! ok, pero ¿cómo me lo vas a pagar si no me has puesto a trabajar? bueno chicos, pues ya por fin lo completamos completamos lo que es la zona 3 de Ocean Base por fin lo completamos y, pues, ya es hora de que me despida desde aquí y nos veremos para el lunes vamos a seguir con la aventura de Sonic vamos a seguir con esta gran franquicia y con este let's play y vamos a la zona 4 que es Toy Kingdom el reino de los juguetes bueno chicos, me despido desde aquí espero que les haya gustado el cuarto episodio de vamos a jugar Sonic Advance 3 y nos veremos para el lunes para el siguiente capítulo y antes de irme chicos les recomiendo que se suscriban a Tales to Pods en YouTube con mi amigo Nenrique86 Kizan Dark y otros más y nos veremos para este día vamos a jugar todavía el lunes y el miércoles ah no, el martes que diga, el martes vamos a jugar Mario Party Advance así que se me cuidan un fuerte abrazo nos vemos y chicos también antes de irme se me olvidaba vamos a cambiar los personajes vamos a usar ya a Cream y a Tales así que nos vemos